Las vacaciones están por llegar y SEME está listo para que los niños disfruten al máximo todos los días del verano. FanFarman City 2 cuenta con un sinnúmero de actividades para que no tengas ni un solo minuto de aburrimiento. Prepárate para interactuar con animales de una granja, visitar cascadas, hacer excursiones, participar de caminatas, montar en bici, pescar, jugar paintball, buscar el tesoro, aprender y practicar fútbol, voleibol, básquetbol, ping pong, descubrir tus talentos en arte, manualidades, pastelería y demás actividades que harán de tus vacaciones inolvidables. Para más información comunícate con nosotros al 099-801-2204, al 099-155-083 o vía email a laadministracion.com.es. Te esperamos, no te lo puedes perder, no esperes que te lo cuenten. ¡Vívelo!